... Quisiera que mis primeras palabras fueran para agradecerle a Pedro Svars el que me haya invitado a participar en esta presentación de su último libro porque sin duda Pedro es uno de los mejores economistas españoles de nuestra época y yo tengo que decir que a mí me enseñó hace ya muchos años por eso me declaro discípula suya porque siempre he reconocido que con él aprendí los fundamentos del pensamiento económico liberal con él y con las lecturas que él me recomendó Creo que pocos como él han trabajado tanto para que el pensamiento liberal pudiese calar en una sociedad como la española por eso quiero expresarle mi felicitación por este libro tan claro y tan necesario darle las gracias como lectora pero también como presidenta de la Comunidad de Madrid que hoy por hoy es la primera economía regional de España y que el profesor Svars haya puesto su inteligencia al servicio de la economía de la economía española e internacional pero a nosotros los madrileños nos honra que este libro lo haya publicado y lo haya presentado aquí Muchísimas gracias Aplausos